¡Ey! ¿Qué? Pues así, chablaría, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Crash Bandicoot Y vamos a continuar, estamos ya en la segunda isla, ya... Ya terminé este nivel, que no sé si voy a volver a jugar en mi vida, la verdad, no lo sé, no tengo prisa por volver a repetirlo Y vamos a llegar a la nueva isla, Up The Creek, es el primer nivel Y lo vamos a hacer ya, lo vamos a hacer ya, yo esperaba una cinemática o algo en el cambio de isla, pero... Pero no lo hay, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada Vale, y me dice que no perderé vidas por no superar una ronda de bonificación Eso ya lo sé, ya lo sé, y es muy bueno, es muy bueno eso De hecho, ayer estuve repitiendo algunos niveles, estuve consiguiendo algunas reliquias y eso Y... tengo bastantes vidas, no sé si lo puedo ver, no, por aquí no lo puedo ver Bueno, si pierdo alguna, lo veis ahora, o si cojo esta Tengo 34 o 35 vidas, ve que voy bastante sobradito Vale, este nivel es interesante, este nivel me mola Este nivel me mola Vale, uff, casi me caigo ahí Casi me caigo ahí, pero bueno Vale, hemos llegado, vale, perfecto ¿Esto qué? Vale, tenemos aquí todo esto para coger Vamos a pasar para acá En principio no parece un nivel difícil No pare... Se ha apoyado, yo lo he visto de apoyarse Yo lo he visto de apoyarse No sé cómo ha caído exactamente Porque yo lo he visto de apoyarse ahí A ver, venga, vamos así, rápido, venga A ver Lo más complicado son los saltos estos, tío Los saltos estos son un poco... Un poco chungos, eh No lo voy a negar Vale, vamos a pillar todo esto Vamos a esperar a que salte el pez Vale Y ahora saltamos aquí Y a ver, los saltos estos son los únicos complicados Pero el nivel es fácil El nivel en general es fácil Vale, podemos saltar aquí Ahora aquí ¡Hombre! Tenemos ahí un mono Vale, primero ficha de cara Vamos a ver el mono Eh... Me ha tenido que dar el monito El monito no se podía estar quieto, eh El monito no se podía estar quieto Me ha tenido que dar Vale, podemos saltar aquí Podemos saltar aquí otra vez Saltamos aquí Y para arriba Vale, nueva vida 35 otra vez, ¿no? Efectivamente Esto no se activa hasta que no salto encima Así que... Venga, saltamos, saltamos, saltamos No es difícil esto, eh Para nada es difícil Se nota que es el primer nivel de la isla Y también se notaba que el otro era el último nivel También se notaba A ver, desde aquí tenemos que saltar aquí, supongo, ¿vale? Aquí tenemos al monito otra vez Eh, el mono es un poco pesado, ¿no? Se podría decir Vale Llegamos aquí Nuevo checkpoint Es largo, eh Es largo Eh, casi me da Casi me da Me ha faltado poco, vale Podemos ir por aquí andando Tranquilamente Saltamos aquí Activamos esto Y me caigo al agua Lo que no sé es por qué muere cayendo al agua ¿Qué le pasa, tío? Los marsupiales son alérgicos al agua, güey No, no se puede ser alérgico al agua, lógicamente ¿Por qué muere, tío, al caer al agua? Entiendo que sea un juego y todo eso, pero... No sé, es que yo no lo veo sentido Si todavía me dices que me come la piraña Al estar en el agua, pero... Es que eso no ocurre Eh, no sé que he conseguido activando eso, la verdad Vamos a tirar para adelante Y ahora lo veremos Pillamos aquí una vida Una ficha de cara Perfecto Saltamos aquí Saltamos aquí ahora El pececito que pasa Y no he podido pillar la hoja No pasa nada porque la pillamos ahora Vale Seguimos por aquí Ojo, cuidado Vale Sin problemas Bueno, sin problemas entre comillas Saltamos aquí Vale, listo Eh, vamos a pillar la ficha de aquí Y nos metemos en ronda de bonificación Mini checkpoint No es un checkpoint al completo Pero más o menos Vale, 30 cajas, eh Es una bonificación larga, eh Es una bonificación larga Y no me de si gusta, vaya No me parece Mala idea Vale 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 Ojo, ojo Lo hacemos a la primera, eh Lo hacemos a la primera, eh Al menos Al menos el comienzo A ver Ahora igual Pues ya no No llegaba, no llegaba, no llegaba Eh Esa segunda parte tengo que hacerla De otra forma Vale Al principio lo hemos hecho bien a la primera Mira La segunda parte No hay que romper las cajas en otro orden Porque si no, no No puedes Vale, vamos a romper esta de aquí A ver Y ahora Vamos por arriba Esta y esta Esta Vale La acabo de cagar, creo, eh Es posible que la acabe de cagar O igual no, eh O igual sí Igual sí le he cagado Madre mía El principio es Realmente no es fácil Lo he hecho bien a la primera antes Pero no es fácil No es fácil A ver Vamos por acá Rompemos esto de aquí A ver si Le damos Vale Y ahora venga Venimos aquí Vale 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No No, ahora no A ver Por lo menos aquí no pierdo vidas Pero Tampoco quiero pasarme toda la vida aquí No le tiene que quedar mucho al nivel De todas formas Tiene que ser esto Y poco más La verdad A ver Vamos aquí Aquí Venga Vamos ahora Es que tío Tienes que ir Con el cuidado de No pasarte Vale Vale Otra vez lo hacemos bien esto Esto Hay que quitarse esto Vale Ahora sí Ahora sí Así sí Así sí Así sí tío Así sí 30 cajitas Dos vidas Que nos llevamos 37 Wumpas Es fruta No Es fruta Wumpa No O sí Algo así se llamaba Tío No lo sé tío Tampoco Tampoco lo he visto Muchas veces Por aquí Escrito en el juego Vale Eso se va a cerrar ahora Sin problemas Eh Sí Si hay problema No Vale Se ha guardado Se ha guardado Después de la bonificación Y menos mal Eh A ver A ver Esta parte es chunga Esta parte es chunga Porque pasa esto Vale Ahora sí Es que antes no podía 46 y 48 Me han quedado dos cajas Realmente no sé qué dos cajas son Eh No me suena haber visto Esas dos cajas Que me han faltado Pero bueno Ya lo intentaremos en otro momento Este nivel Cargando islas Wumpa Completado el primer nivel De esta segunda isla Vamos a ver el segundo Vamos a ver el segundo De que trata Si es un nivel Más complicado Más movidito Ahora lo veremos Hostias Ya Ya Sí De primeras Tenemos un jefe Oye Empezamos fuerte En esta isla ¿No? Madre mía Reaper Roo Pues venga Pues vamos Contra el segundo jefe Así Rápido Sin perder el tiempo Madre mía Pues nada Bien 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 Vale Sí Supongo que vale Supongo que sí Vale Hola ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Reaper Roo Va pegando como saltitos ¿No? A ver No sé qué tengo que hacer Big TNT Supongo que tendría que activar esto Eh ¿En serio, tío? Me ha pisado allí Así un poco Con la suerte ¿No? El compañero No sé ¿Cómo lo hago, tío? Tengo que esperar A que venga aquí Y quitarme No, no Tocándome Me mata Ah, vale Veis que la TNT Empieza a moverse ¿No? O por lo menos Se ha aparecido Vale Tengo que activar La TNT Vaya Creo que tengo que activar La TNT Y ya le iré dando ¿No? No sé muy bien Cómo va esto Eh El compañero Reaper Roo No sé muy bien Cómo va esto Me cae Y esto de morir Cayendo al agua, tío Y la tontería esta De morir cayendo al agua No sé cómo va esto, eh En serio Lo digo Completamente en serio Otra vez, tío Es que Tío Todavía no entiendo La tontería De morir cayendo al agua No la entiendo Eh No sé No sé No sé qué tengo que hacer Es que hace como Movimientos muy random, ¿no? Me iba a matar igualmente Si llegaba a la plataforma, eh Estoy perdiendo muchas vidas Y no me gusta Ver tantas vidas A ver La explosión afecta A los dos al lado Pero si el colega este No se mueve de allí No lo puedo dar en la vida A no ser que la TNT avance Por el río Que ya eso es Pues Otro caso que Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir Es una posibilidad ¿En serio He tenido que saltar Al mismo que he saltado yo, tío? ¿En serio? Es completamente aleatorio, ¿no? Sí, el movimiento de este tío Es completamente aleatorio Lo que está claro Es que de arriba no se mueve Vale, no voy a activar la TNT Ahora sí voy a activar la TNT Ahora sí voy a activar la TNT Esa la he activado sin querer Vale, le he dado Vale Ojo, cuidado Vale Tengo que hacer eso Tengo que esperar Vale, he perdido He perdido una vida O lo que sea Vale, vamos a intentar darle a ese Ese no se va a mover de ahí, ¿verdad? Vale, he activado esa sin querer Vale, a ver No tengo que activarlas A ver, parece que arriba no viene ¿No? Arriba parece que no viene en ningún momento No, no Arriba no viene Arriba está claro que no viene Vamos a activarlo aquí A ver si le peta Ojo Se ha ido, tío Vale, he activado esa sin querer A ver A ver si se queda por ahí Joder, me ha reventado la de antes, tío Es complicado, ¿eh? Comparado con el primero Que fue muy fácil La verdad es que este es más complicado A ver, lo que ya tengo claro Es que arriba no sube Pero en el momento en el que he bajado aquí Para activar la TNT Tengo que ir con cuidado Vale, eso no lo he dado Vale, me ha dado Me ha dado ahora El listo Vale, le he dado No sé cómo No sé cómo, pero le he dado Así que Me he chocado con él, tío Es que Es imposible predecir el movimiento Es imposible predecir el movimiento que va a hacer A ver, es complicado Es complicado Me muevo aquí ahora Vale Y además No siempre que estoy yo ahí viene a por mí Es otro factor importante a tener en cuenta Ya me ha dado otra vez Ya me ha dado otra vez el payaso este Venga Ahí le damos Vale Vale Reaper Roo Reaper Roo es un poco pesado Vale, le damos una segunda vez ¿Veis? Esto es completamente aleatorio Esto depende del movimiento que haga ¡Ah! Que ahora sí mueve para arriba ¡Qué bien! ¡Oye! ¡Qué bien! No lo sabía yo eso Me lo podría haber imaginado Pero no No sabía que iba a moverse para arriba Pues muy bien Pues muy bien Perfecto, sí Vale, vamos a activar este Vale, se ha quedado antes a un toque Y realmente se ha quedado a un toque, pero Se mueve, tío ¿Se mueve siempre en esa dirección o no? A lo mejor sigue un patrón Y yo no he estado siguiendo ese patrón Puede ser, eh No sé si tiene un patrón o no ¿En serio no he caído en la TNT, tío? No me jodas Como no es grande eso Vale, este ha sido un poco Casi caigo Vale, vamos a esperar Sigue un patrón, tío A lo mejor sigue un patrón, eh Es que a lo mejor sigue un patrón Y yo estoy aquí haciendo el payaso Vale Puede ser, eh Puede ser No lo descartéis, ni mucho menos Vamos a activar esto A ver Ahora va a venir otra vez para acá Y ¿Te peta? No, no te peta Madre mía, de verdad No sé cuánto tengo que darle A ver Vamos a estar atentos Yo creo que ahora sí, ¿no? Vuelve por acá Y te peta Vale Vamos a Vamos a verlo, ¿vale? Vamos a ir con calma Es que tampoco hay prisa Sigue un patrón, ¿no? ¿Está haciendo todo el rato el mismo recorrido? Parece que sí, ¿no? Parece que sí Parece que sí Vale, me voy de ahí Lo que pasa es que no me va a dar tiempo Voy a activar eso Tengo que activar una de las del medio Tengo que activar esta de aquí Vale Vale, 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 vale ¿Te va a dar? No, no le va a dar Tengo que activar esta Ahora ¿Sí? ¿No? No Esa Esa activándolo ahí Creo que no va a colar Vale, pues a ver Voy a activar esta ahora No, ni de coña A ver No sé cuál tengo que activar Ni cuándo Yo creo que tengo que activar Esta segunda de aquí Vale Es que no da tiempo, tío Yo no sé si da tiempo, ¿eh? Es que si la activo ahí Se queda ahí en el principio No sé muy bien Cómo hacerlo para darle Vale, ahora sí, ¿no? Esa sí le daba, tío Me he caído al agua, tío Es que estaba mirando Los saltos que hacía el canguro Estaba mirando los saltos Que hacía el canguro Vale, nada Esta es fácil, ¿no? Esta, en teoría es fácil Salta otra vez para acá Vale Bien Y otra vez estamos con la segunda Que la segunda Vale, la segunda yo creo que Yo creo que sí podemos hacerlo Vale, ha empezado a moverse No No Le ha faltado un poco de tiempo Tiene que venir más rápido Si no viene Vale, ahora Ahora sí, ¿no? Vale, pero tío Es que si no se mueve de ahí Vale Yo creo que si lo activo ahora, sí Si lo activo ahora, sí, ¿no? Dime que sí, dime que sí Dime que sí Sí, perfecto Vale Ahora sí que no conocemos el movimiento Vale Vale ¿Qué se mueve con las cuatro esquinas? Solo se mueve así A ver, yo creo que ahí Puede ser buena Le ha faltado un poco de tiempo Le ha faltado un poco de tiempo Pero esta Esa se ha ido Eh, cuidado Vale Vale Vamos a esperar esta de aquí abajo Igual la ha activado muy pronto, eh Igual la ha activado muy pronto O igual es buena Igual es buena Vale, 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 vale Ha costado, eh Ha costado Reaper ha acabado Trofeo ganado Ahí va Reaper Que cae para abajo Y vale, vale, vale Ha costado, eh Me ha costado Un tiempecillo He perdido bastantes vidas Pero, eh No era complicado No era complicado Lo único Que no tenía yo claro Si tenía un patrón O si era aleatorio Pensaba que era aleatorio Claro, al tener el patrón Ya la cosa se facilita muchísimo más Pues nada Terminamos este Este segundo jefe De Crash Bandicoot Y en principio Vamos a dejar el episodio por aquí De Lost City Ya estáis viendo que ahí No dan No dan gemas plateadas Digamos Son gemas verdes Ya lo veremos Ya lo veremos en el siguiente episodio Esto lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nada más Nos vemos en la próxima Cradax Adiós